y cargo de mi propiedad, fuera de mi casa, fuera de mi vida ¿Qué tal mis ciberredautas? Bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio de Lo Más Vida del TV Algo que causa noticia es que Shakira definitivamente se va para los Estados Unidos este primero de abril Circulan en los medios de comunicación y algo inesperado, Shakira larga de su casa a sus ex suegros Bien hecho, merecido, los larga de su vida, los larga de su vida Porque son, eran, sus ex suegros eran tóxicos Le hicieron la vida imposible a esta pobre mujer Y hoy deciden largarlos, hoy deciden largarlos de su vida Largarlos de su propiedad, de su vivienda Muy bien por Shakira Enhorabuena Gran paso que das mujer Luchadora, trabajadora, emprendedora Porque te han lastimado mucho Te han lastimado Han destruido tu corazoncito Han destruido tu estabilidad emocional Y es lo mejor que puedes hacer Desafortunadamente Agilizar el viaje no se ha podido Porque todavía el padre Shakira sigue muy delicadito de salud Y esperemos que el señor Mebarán se recupere pronto Los médicos aún no dan el aval Para que sea trasladado a los Estados Unidos Para que puedan realizarle la operación Shakira vende su casa Vende su casa Se va para los Estados Unidos La coloca en venta No Shakira coloca en venta su casa Iniciará una nueva vida Larga a sus suegros Los larga Los larga de su vida Porque realizará una Porque reala su vida en los Estados Unidos Medios de comunicación confirman De que la artista colombiana Estaría buscando una nueva vivienda Medios de comunicación afirman Que la artista colombiana Estaría buscando una nueva vivienda En los Estados Unidos Al parecer en una isla Para tener mucho más privacidad Para que esté más tranquila Pueda compartir con su familia Pueda compartir con sus hijos Una nueva vida Una nueva era llega para Shakira Porque Shakira renace Dale like Comparte Muestra tu apoyo con la artista colombiana Para esta excelente y maravillosa noticia Larga de su vida A los suegros De su casa A los hechas Fuera de sus pensamientos Fuera de aquí Fuera No los queremos No los queremos Shakira Reafirma su compromiso De querer salir adelante De superar las heridas Del desamor Que le ha causado este sujeto Que no vale la pena mencionarlo Porque aquí Quien es la reina La apoteosis La luz La estrella Es Shakira Indudablemente Vemos que es una Indudablemente Vemos que es una Muy bonita casa De lujo Espectacular Merecido Su arduo trabajo Su arduo trabajo La ha hecho Merecedora De estos triunfos De estas mieles Del triunfo Merecido para Shakira Vamos Shakira Tú puedes un aplauso Para Shakira El mundo entero Caudiendo por Shakira Porque Shakira Larga a sus suegros De su vida Y decide irse A los Estados Unidos Una vivienda Muy linda Una vivienda Muy hermosa Va a estar acompañada También de su mejor amiga Porque en esa isla Vive una amiga de ella Que estuvo Cerca a Shakira Cuando se presentó La ruptura Con su expareja El ex futbolista Del Barcelona La futbol club Ella viajó Ella viajó Hasta donde se encontraba La artista colombiana A brindarle Todo ese apoyo A brindarle Todo ese apoyo Cuando se vio Bastante afectada Enhorabuena Para Shakira No te descorentes Estar atentos Activa La campanita De notificaciones En lo más Viral TV Shakira Se va a los Estados Unidos No hay vuelta atrás Contra tremenda Canción En una isla En una isla Donde tenga Bastante privacidad Y fuera Fuera de su vida No los quiere más En su vida A sus ex suegros Porque le hicieron La vida de cuadrito Mi reina linda Apoteósica Que estás detrás De esa pantalla No se te olvide Dejarme tu like Tu comentario Que piensas Al respecto De esta situación Te mando un abrazo Un besote gigante Donde quiera que estés En estos momentos Apreciando nuestro contenido Nos vemos En un nuevo episodio En lo más Viral TV